tarda como en comunicarse bien ayúdame what oh my god medicamento ayúdame acá dice medicamento cómo fue que falleciste aquí miren lo que dijo vamos a ver si logramos comunicarnos con algo acá afuera hola si hay alguien aquí podría comunicarse por favor como te llamas me podría decir tu nombre por favor vamos acá a correr este hay algo como que está en el área vamos a correr este espíritu que también tengo espíritu que ahora acá y tengo costo para acá hola cómo te llamas primero que nada me llamo bruce me gustaría saber quién eres y qué haces aquí por favor eres graciosa o fuera de weight que quédate conmigo wow está hablando de catering cómo te llamas acá en el espíritu que cómo te llamas eres divertida está hablando de poder gracioso está hablando de catering por lo que me hizo una una la madre maldita se muero esta mujer me dio un ataque cardíaco aquí de verdad por poco de muero de la pierna me hizo así esta mujer mac what yo interesante yo me llamo bruce como tú te llamas jesús 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 what what oh my god le pregunté su nombre claro me dijo jesús jesús de dónde eres no puedo creer esto me di un nombre rápido abajo 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 donde dañado ok interesante que está dañado acercarse oh my god familia si ustedes tienen alguna idea dejen sus comentarios ok que te sucedió aquí este terreno es tuyo me podrías contestar por favor hola jesús mi nombre es bruce quisiera saber si andas acompañado está solo aquí jose miguel jose miguel what jose miguel hola jose miguel o sea que jesús no está solo está con jose miguel también ganar más energía ganar más energía cuántos de ustedes son me podrías decir cuántos de ustedes son por favor what jose manuel de dónde eres me podrías contestar por favor tala como en comunicarse bien ayúdame what oh my god medicamento ayúdame acá dice medicamento o sea que fue una persona que falleció y necesitaba oh my god no puedo respirar no puedo respirar what primero dijo ayúdame medicamento no puedo respirar ok tuberculosis nunca nunca falleciste de tuberculosis cable o sea usaron un cable para deshacerte de ti perdón deshacerse de ti son los soldados que batallaron en estos terrenos desaparecidos desaparecidos oh my god esto está indicando que posible wait wait posiblemente fueron oh no way los que desaparecieron por la por la dictadura militar y estos terrenos fueron usados para eso para desaparecer personas oh my god ustedes desaparecieron durante la dictadura militar oh wow ven aquí ven aquí oh esto es interesante para qué quieres que vaya donde ti me podrías dejar saber por favor falleciste durante la dictadura militar te hicieron algo estás atrapado en este terreno pero fue en la dictadura militar se siente muy raro se siente muy tenso aquí dentro ahora mismo me podrías hablar por favor oh my god miren lo que dijo ayúdame ayúdame esta es la segunda vez que dice ayúdame si estás aquí por favor haz que esto se prenda vamos haz que eso se prenda allá arriba vamos tócalo podrías tocarlo déjame saber cómo fue que falleciste aquí oh my god miren lo que dijo miren lo que dijo oh my god yo yo no quiero ni decirlo ustedes lo leyeron ¿verdad? día no quiero decir lo que esta acaba de decir ahora no quiero decirlo acá dijo día pero acá en el spirit talker no no me gusta ¿por qué haces esa pregunta? ok eso fue muy raro no me gustó para nada eso improbable improbable francisco 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 ok ¿quién es francisco? me podrías decir por favor ok está muy extraño esto familia déjenme saber en los comentarios que ustedes opinan francisco ¿qué te ocurrió aquí? me podrías decir por favor demonio próximo quemar yo miren las palabras cuando se fue la señal banco próximo quemar acá me salió demonio ahí abajo luces luces prenderla las que están allá arriba vamos muy extraño todo esto muy extraño no digas no digas me acaba de decir no te metas conmigo la gente viene miren miren la lista ahí no les miento túnel dijo túnel está diciendo cosas muy extrañas está todo muy extraño de verdad no sé pero justamente cuando se va al internet cuando dice cosas bien extrañas aquí le enseño de nuevo lo que acaba de decir acaba de decir arrodillarse allí bueno dijo morder esto está muy extraño muchas cosas así nada familia dijo John acá un montón de cosas yo me voy a despedir de ustedes así que nada será hasta la próxima peace out peace out